Buenas tardes, buenas noches allá en Europa, bueno, buenas tardes aquí en Argentina, profesor, bienvenido, ya lo hemos presentado y hemos dado una introducción para que usted directamente entre de lleno a la disertación de la clase. Muchas gracias. 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 que está hoy Ghana, Sierra León, Nigeria, en toda la parte de la África que cae sobre la dominación británica. En el mismo tiempo hay resistencia en todas partes de África contra la colonización y hay una batalla intelectual porque en 1885, al mismo tiempo de la conferencia de Berlín, hay un intelectual de Haití que se llama Antenor Firmin, que escribe un libro de la igualdad de las razas humanas, que es una respuesta al libro de Gobino sobre las desigualdades de las razas. Y en este libro, Antenor Firmin, que es un haitiano, explica la origen negra de Erypto, de la civilización de Erypto y la necesidad para todos los pueblos negros de unirse sobre el conocimiento científico. Es una causa muy importante el tema de la ciencia, el tema de la epistemología y el tema de la politización del saber. En los años 80 y 90 podemos la caída de todos los poderes africanos, los soberanos y resistentes africanos, con una excepción muy importante que es la victoria en 1896 de Etiopía con el imperio Menelique II y su mujer, la imperatriz Zauditu. Es muy importante porque la victoria de la batalla de Adwar el 1 de marzo de 1996 fue una noticia mundial que participó en el refrasamiento de los militantes negros en América y en todas partes de África. El símbolo de una resistencia africana a la colonización, especialmente en el caso de Etiopía, fue un punto central de la resistencia y del movimiento panafricanista. En el mismo año, 1896, tenemos la victoria en los Estados Unidos del sistema oficial de la segregación. Significa que en poco tiempo, los negros en América tienen la libertad con la abolición de la esclavitud, pero en el mismo tiempo, el continente de origen de todos los negros de América fue caer sobre la dominación de Europa, con una excepción que está en Etiopía, y en los Estados Unidos, el sistema de segregación muestra a los negros de América que no se puede esperar una verdadera integración en el sistema americano, cuanto en el mismo tiempo, el continente de origen de África estaba sobre la dominación colonial. Pasamos de un sistema de esclavitud afuera de África, con los deportados, a un sistema de esclavitud adentro de África, con la colonización de las tierras de África. Y con esta situación, los intelectuales de la diáspora, los militantes de la diáspora, entendieron que no hay una posibilidad verdad de libertad en las Américas sin una libertad en el continente africano. Y con esta visión, se pone una red de intelectuales que se materializa en 1900 con la Conferencia Pan-Africana de Londres, que es una respuesta a la colonización de África. En esta conferencia, se crea una asociación pan-africana, un diario pan-africano, y también un llamado a las naciones del mundo para denunciar el colonialismo, que es el robo de tierras y recursos naturales, el racismo, que es la jerarquización de los pueblos, el capitalismo, que es la explotación económica y la división internacional de trabajo, el renocidio en el Congo de Leopoldo II, y el apartheid racial en África del Sur. Y en esta conferencia, Dubois, el historiador estadounidense negro, explica que el problema del siglo XX será el de la línea de color. Por eso, esta primera parte de mi intervención explica cómo África perdió su soberanía y cómo en el mismo tiempo apareció un movimiento afuera de África que intenta contribuir a la liberación de África desde el exterior del continente de África. Y por eso, la segunda parte de mi intervención es una otra pregunta, cómo surgió el pan-africanismo como sistema de resistencia y sistema de liberación. La primera cosa es que el primer crimen de la deportación en Esclavitud fue el punto de empezar de la primera reconstrucción de África en las Américas. Una definición del pan-africanismo sobre el tema antropológico es el conjunto de supervivencias culturales africanas fuera del continente africano que estructuran y encarnan un movimiento de resistencia solidaria, de liberación y de reunificación entre África y sus diásporas. La imarén podría ser un árbol. Un árbol tiene un solo tronco, pero varias raíces y varias ramas. Y el tronco es la imarén de la deportación transatlántica. Las raíces son los diferentes lugares a donde venían los ancestros de los africanos deportados. Los africanos deportados. Y las ramas están el hecho de que un compañero es afrocolombiano o es afrobrasileño o es afroamericano porque su ancestro fue en un cargo que estopa en Colombia, en los Estados Unidos, en Cuba, etc. Y por eso el pan-africanismo culturalmente incluye contextos locales y regionales africanos diferentes de Sénégal, de Congo, de Benin, de Nerea, de Mozambique, etc. Pero una experiencia común y fundadora de la deportación transatlántica, de la esclavitud y del racismo en las Américas. La experiencia común es que tenemos la piel negra, es la racialización de la esclavitud, que significa que cuando se ve a un negro en América, sabemos que es un negro en América porque su ancestro fue deportado de África en las Américas. Y la particularidad de esta colonización adentro de la deportación y de la racialización es que América, el continente, ofrece un cuadro de la ruptura entre la cultura y la etnia. ¿Por qué? Porque en el movimiento de resistencia de los africanos deportados en Brasil, en Colombia, en Venezuela, en Argentina, van a organizarse sobre la influencia cultural. Y vamos a ver un nacimiento de grupos culturales africanos en las Américas, culturales que van a suplantar grupos étnicos africanos y que van a organizarse en movimientos de resistencia. Es la historia de los palanques, de los quilombos, de los cabildos, de los cumbis, de los cumbes, de las cofrallas. Todos estos movimientos de resistencia son movimientos donde los elementos culturales africanos tienen un papel muy central. Y la dimensión cultural va a suplantar la pertenencia étnica. Y es por eso que la idea del panafricanismo, que no es una idea de pureza, pero una idea de mezcla de las identidades africanas, es más fácil en el caso de América que en el caso de África, a donde las identidades étnicas fueron divididas por el colonialismo para dominar los africanos. Un otro momento muy importante es la Revolución de Haití. Para mí, en 1804, la Revolución de Haití, la independencia de Haití, es el punto de nacimiento del panafricanismo político, reopolítico y ideológico. Porque Haití es una república negra. Es una república que tuvo su libertad del sistema colonial, de la esclavitud. La Revolución de Haití es la única Revolución de los esclavizados, de donde nació un estado contemporáneo. Y por la primera vez en la historia, tenemos un territorio afuera de África que está controlado por los africanos. Porque cuando la Revolución Haití se ocurrió, la mayoría de los africanos estaban nacidos en África. Y por eso Haití es literalmente África en las Américas. Y es el punto de nacimiento de la comunidad internacional, porque todo el sistema imperial, Francia, Inglaterra, España, Estados Unidos, Alemania, van a juntarse contra la independencia de Haití. Significa que lo que presentamos como la comunidad internacional, los países occidentales, nací contra el nacimiento del panafricanismo. Porque Haití era un modelo que Francia no validaba y en los Estados Unidos se hace el feo de la ocurrencia de una misma Revolución, especialmente en el sur de los Estados Unidos. Por eso el nacimiento de Haití es muy central, porque los haitianos, los africanos de Haití, entendieron que una revolución panafricanista solo puede sobrevivir con ayuda con otras revoluciones. Es por eso que hay una relación con Simón Bolívar, la Carta de Ramaica, la ayuda de Haití con el dinero, con las armas, con los soldados, la relación entre el panafricanismo y el bolivarianismo. Y también un otro punto muy importante es que en 1825 Francia impone una deuda colonial a la República de Haití. Francia impone el pago de 150 millones de francos para el reconocimiento de la independencia de Haití. Y esta deuda es el nacimiento del neocolonialismo, la posibilidad para un poder colonial de colonizar de nuevo un otro país con el sistema económico. Por eso Haití es el punto de nacimiento del panafricanismo con una resistencia africana contra la esclavitud y el colonialismo y el capitalismo. Y la resistencia de los países imperialistas al modelo de Haití es el nacimiento del neocolonialismo, la posibilidad de producir una otra forma de esclavitud cuando un país toma su independencia contra la voluntad de los países que constituyen la comunidad internacional. Es muy importante de comemorar que el capitalismo nació bajo la tratada transatlántica, la esclavitud y la colonización. Fue una explotación de la fuerza de trabajo africana deportada a las Américas, una explotación máxima de los recursos naturales del continente africano durante la colonización, una mundialización dominada por los Estados Unidos y el occidente sobre esta doble explotación, y la construcción de un orden rarrico con desigualdades y divisiones que tienen consecuencias hoy. Y el panafricanismo nació de la resistencia a la trata, a la esclavitud, a la colonización. Significa que el panafricanismo es anti-esclavista, anticapitalista, anticolonialista. Es una contrahistoria del capitalismo desde el caso de Haití con el tema de la reparación y de la deuda de la esclavitud, la deuda colonial, la deuda hilerítima. Es una contrahistoria del mundo después del caso de Congo, porque Congo fue el punto de colonización del imperio portugués y no se puede entender el sistema de la trata sin hablar de Congo, porque la mayoría de los africanos que fueron deportados venían de África Central, de Congo, de Angola. Y hay una continuación de la explotación de Congo con el rey Leopoldo II y también con cada etapa de la mundialización se implanta sobre los recursos de Congo. Es por eso que hace tres décadas que hay una guerra en Congo para los recursos naturales de la mundialización, los teléfonos, los satélites. Y el panafricanismo es una contrahistoria de la raza desde el caso de África del Sur, que fue un tema de la conferencia panafricana de 1900. Y en 1900, cuando los congresos panafricanistas hablaban de la situación en África del Sur, hablaban de la oposición entre los borgos, el sistema colonial de los descendientes de Holanda, y los británicos, que estaban en guerra, la guerra de los borgos, y la posición del congreso panafricanista estaba que en una guerra intraimperial. Cuando los blancos están en guerras con sumismos, África no tenía que soportar un otro con un otro lado. Tenemos que aplicar una posición de non-inherencia. Significa que la noción de non-inherencia existaba antes del movimiento de Bandung, de Belgrado, etc. Estaba la posición diplomática del panafricanismo. Cuando los europeos están en guerra, África no tiene que participar. Y es muy importante porque con la colonización se construyen los imperios coloniales y cada guerra mundial, en los libros se habla de una guerra que empieza en Sarajevo, en Yugoslavia, que empieza en Polonia, pero en verdad la primera guerra mundial empieza en Marocco y la segunda en Etiopía. Significa que cada guerra mundial empieza en África. Y fue una guerra mundial porque África fue una parte central de los boutinos de guerras y también de las tropas armadas. Significa que cuando hay un conflicto en el mundo, la posibilidad de que los africanos participen en este conflicto es una puerta abierta a la mundialización de la guerra porque el obreto central de las guerras imperialistas es el control de los recursos naturales de África. Es por eso que hay un artículo de Du Bois que explica que el tema de la primera guerra mundial estaba el control integral de África, que si Alemania hubiera ganado la guerra, toda África se convertiría en una extensión del imperio alemán. Otro punto, vamos adelantar, es que en la primera parte del siglo XX, se construyó una sociedad civil y grupos sociales panafricanos con varias direcciones. Una es la tradición de los congresos panafricanos en 1919, 1921, 1923, 1927. No es una historia que voy a hablar hoy porque es muy especial. Lo que se necesita que entender es que el movimiento panafricanista es un movimiento diplomático y político. al lado de los europeos que estaban que estaban decidiendo por ejemplo de las colonias de Alemania, todo hay un plano panafricanista, pero el movimiento panafricanista no tiene su plaza en las relaciones internacionales porque no había un Estado político que podría traducir la voluntad política de los panafricanistas. Es por eso que el tema de la soberanía, el tema de la liberación de África, el tema de los Estados Unidos de África, que es también que es un poema de Marcos Garvey, apareció durante la interguerra en los 20 y 30. en paralelo hay una tradición garveyista una tradición garveyista con un panafricanismo que está muy sociopolítico y empresarial y con una visión sobre el tema de la raza y la uña de Marcos Garvey fue un pequeño modelo de un sistema político de África para África, de África para los africanos, con un gobierno, con una convención, con una bandera, con un himno universal etiopía, con una administración, con un servicio paramilitar, una red escolar, medios de comunicación, empresas, una compañía de navegación y también un proyecto de instalarse en Libéria. La tradición garveyista es un panafricanismo con una pequeña pie, que no es un panafricanismo de nivel estatal, pero un panafricanismo de nivel popular. Es la movilización de los pueblos, de las masas. Y también hay una tres dirección, una tercera dirección, que es el papel de los artistas, de los intelectuales, con un movimiento como el renacimiento de Harlem, el movimiento de la negritud, que impone una dimensión muy cultural al panafricanismo. Y en esta visión hay también una dimensión de clase social porque los artistas, los intelectuales estaban en relación con los trabajadores africanos en las ciudades de Europa y de América, la ideología comunista que estaba en competición con los movimientos panafricanistas y el desarrollo del sindicalismo y del marxismo en África. Porque las actividades políticas estaban prohibidas en África y por eso es a través de la lucha para los derechos económicos, el sindicalismo, que la mayoría de la politización de los movimientos africanos se produzca. Culturalmente en el panafricanismo, políticamente en el marxismo, el sindicalismo. Y hay una evolución del nacionalismo cultural al nacionalismo político con la compréhension de la dimensión de la explotación económica. Y esta conexión se materializa en 1945 al Congreso de Manchester en Inglaterra. Es un congreso muy fuerte en la historiografía del panafricanismo porque por la primera vez hay una mayoría de militantes originarios de África que de la diáspora. Y hay dos textos que fueron publicados al fin de la conferencia. Uno es una declaración para los poderes coloniales en la que los congresos explicaban que creen en la paz. Significa que el panafricanismo es un movimiento de paz. Y al mismo tiempo explicaban que la paz de los africanos es una forma de paciencia y una forma de residencia y de resistencia a los siglos de violencia y de esclavitud que los pueblos africanos han sido víctimas. Y explicaban que si el mundo occidental sigue en su política de dominación de deshumanización por la fuerza los africanos podrían también recurrir a la fuerza por lograr la libertad incluso si la fuerza los destruye a ellos y al mundo. Y el tema de la fuerza de la resistencia militar es muy importante porque el panafricanismo nació en Haití durante una guerra de liberación. es una revolución una guerra militar que permite la primera descolonización del imperio francés. En la misma declaración explicaban que el panafricanismo es un movimiento progresista se habla de la educación se habla de la necesidad de ganarse de la vida con la dignidad de la autonomía de la independencia de la identidad con la posibilidad de definir otras formas de belleza de artes y también de incluir la contribución de la africa a la civilización mundial en una dimensión de universalismo. también se habla de la denunciación de la aristocracia colonial y del discrédito del imperialismo. En esta primera declaración hay una condamnación del monopolio del capital del dominio de la riqueza privada de la industria solo para el beneficio privado y una definición de la democracia que es la democracia económica. Significa que la única democracia verdadera es la democracia económica. Significa la posibilidad para un pueblo de utilizar sus recursos naturales como lo quiero como lo quiere y no como el sistema le imponga. Es muy importante porque hoy cuando se habla de la democracia se habla de la democracia liberal que no es la democracia económica. Significa que en el movimiento panafricanista tenemos una definición de la democracia que es socialista no solo en la definición del socialismo de Karl Marx y Engels pero en la visión de redistribución de la riqueza y de justicia. Hay una segunda declaración que estaba para los pueblos los trabajadores y los intelectuales que les piden para que participen en la lucha. es una declaración de desmobilización para que las clases intelectuales y profesionales de las colonias toman conciencia de sus responsabilidades para que los trabajadores de África estén a la vanguardia de la lucha contra el imperialismo para que los agricultores de las colonias se organizaran eficazmente contra el sistema colonial. y por eso podemos entender que el movimiento panafricanista es un movimiento que está en una relación de fuerza con el sistema capitalista, el sistema colonialista, el sistema imperialista y que acepta la posibilidad de destruir la fundación del sistema capitalista. Porque cuando Haití tomó su independencia, toda la economía colonial fue destruida. Es muy importante, significa que la liberación del sistema colonial puede pasar con la destrucción integral de las bases económicas de nuestra dominación adentro de este sistema colonial. Significa, por ejemplo, que no es solo el tema de salir del franco CFA, es el tema de abolir un sistema monetario global que no es en favor de nuestros pueblos. Con esta visión al Congreso de Manchester hay un líder muy importante que se llamaba Kwame Krumah. Kwame Krumah es de Ghana, tenía una visión muy política de la situación, explicaba que se necesita buscar primero el reino político y que el reino político necesita la búsqueda del autogobierno. Y el 6 de marzo de 1957, Ghana toma su independencia y Kwame Krumah y pronuncia una declaración de fe del panafricanismo cuando dice que la independencia de Ghana no es nada sin la liberación y la completa unificación del continente africano. significa que cuando hay un país que está sobre la dominación colonial, es verdaderamente toda África que está en el control colonial. Significa que el colonialismo no es una una pregunta de una parte que está descolonizada y otra que no está. Es una pregunta de descolonización integral. Y para Krumah el panafricanismo trasciende los nacionalismos africanos. Es la misma definición con Rodrius Nirere se necesita un nacionalismo africano pero el verdad nacionalismo africano es el panafricanismo. Y para que el nacionalismo africano el nacionalismo de Senegal de Chad de Congo no se convierte en un nacionalismo neocolonial. Se necesita entenderse que las fuerzas que nos unen hacen más que contrarrestar las que nos dividen. Se necesita una conciencia panafricanista. Y Krumah estaba en esta visión por eso organizaba dos conferencias de los estados africanos independientes y de los pueblos africanos en 1958. Trabajaba para la unión Ghana-Guiné con Mali y para un proyecto de Estados Unidos de África que podría resumirse en una sola frase que todo panafricanista tiene que saber por corazón es que debemos lograr esta unión sin sacrificar necesariamente nuestras diversas soberanías grandes o pequeñas tenemos que forjar ahora y aquí una unión política basada en una defensa asuntos exteriores y diplomacia comunes una nacionalidad común una moneda africana una zona monetaria africana y un banco central africano es una única palabra una única frase de de Krumah que explique su visión de los Estados Unidos de África pero su visión fue reyectado por los otros presidentes de África cuando se constituía la organización de la unidad africana africana elemento muy interesante es que en 1964 el líder Malcolm X funda la organización de la unidad afroamericana que estaba una organización que intenta reunir todos los africanos del mundo occidental en una misma organización un poco sobre el modelo de la uña de Marcus Garvey en la tercera parte de la presentación quiero insistir sobre la metodología y la tipología del pan africanismo por eso voy a apoyarme respaldar sobre las obras de Walter Rodney que es un historiador de Guyana que escribió un libro muy importante como Europa subdesarrollo en África en 1972 en Tanzania en un momento en cual el balance de la primera década de la independencia africana revela decepciones y es un trabajo que pone un análisis de cómo África perdió su independencia política económica cultural y tecnológica a través de los mecanismos de desposesión de extraversión que persisten hoy y con muchos ejemplos de todas partes del continente y Rodney muestra que África se desarrolló antes de la llegada de los europeos y que África no es impermeable al progreso o a la industrialización como se entiende en los discursos de la perioda postcolonial que explican que el subdesarrollo de África estaba basada sobre una mentalidad primitiva explica que no hay un retraso de África y que se necesita implantar una política anti-imperialista y pan-africanista con una redéfinición de la historia con una un debate sobre los modelos económicos y una comparación con América del Sur y el tema de la teoría de la dependencia la posición de Rodney es que África no puede liberarse con el modelo de la modernización occidental y que se necesita una una descolonización de la geografía de la economía de la historia de las ciencias sociales y que todo esto trabajo de descolonización epistemológica debe hacerse en una visión de reunificación política de África y en su visión es muy interesante porque Rodney es un compañero de la diáspora y tenía una lectura del regreso de la África muy interesante porque voy a citar sus palabras cuando fue cuando se ponía el tema del regreso África Rodney explicaba que algunos de nosotros podemos regresar a África la gran mayoría de nuestro pueblo no podrá en realidad estar en capacidad de ir y la lucha se despliega donde vive la renta y trabajar es el locus de la lucha en ese sentido es un error para alguien de Estados Unidos o en el Caribe pensar que África es el único o incluso el principal motor de la lucha negra la lucha negra debe extenderse en todos lados donde el pueblo negro está repito la lucha negra debe extenderse en todos lados donde el pueblo negro está sin embargo un punto su rire que la lucha del pueblo negro en África tiene una importancia estratégica o una importancia más grande para el pueblo negro en su conjunto que el de preguntarse qué pasa en el Caribe pienso que según el nivel en el cual la lucha en África avance y donde el continente esté liberado de las bobinas del capitalismo y del imperialismo el impacto en la población negra en el Caribe y particularmente en Estados Unidos será decisiva y es una posición muy interesante porque había otra posición sobre el retorno a África por ejemplo la posición de Edward Blyden estaba a decir que la diáspora histórica aquí los africanos de América debe elegir entre integrarse en Occidente o regresar a África para desarrollar lo que ha aprendido en Occidente sin buscar dominar a los africanos sino aprendiendo de los africanos es la posición de Blyden que participó en el Back to África en el caso de Liberia y vemos con su definición del papel de la diáspora histórica que estaba en contradicción con nosotros africanos americanos que vuelven a Liberia la posición de Blyden es que la diáspora debe puede regresar a África pero para aprender de los africanos y para desarrollar lo que ha aprendido en Occidente para ayudar a los africanos en esta posición hay una pequeña relación con Amilcar Cabral que explicaba que cuando un africano se forma en el mundo occidental se necesita un tiempo de reafricanización antes de participar a las luchas en África la posición de Benito Sylvain es un otro líder de Haïti su nombre muy importante Benito Sylvain estaba que el erré la conexión entre Haïti y Etiopía es la conexión política mayor alrededor del cual el pan africanismo debe construirse significa que toda la diáspora debería ser unida con Haïti y todo el continente debería ser unido con Etiopía y la fuerza de la conexión entre Porro Prins y Addis Abeba sería el camino de construcción de un panafricanismo la posición de Dubois es que la diáspora histórica los descendientes de deportados debe representar a África en todos los lugares donde los africanos del continente estén ausentes y la diáspora contemporánea los migrantes africanos de hoy está bajo la tutela de la diáspora histórica significa que cuando un africano de Senegal viera en los Estados Unidos es el papel de la comunidad negra de los Estados Unidos de tomar el compañero de Senegal sobre su tutela y cuando los africanos no están presentes para defender los intereses de África el papel de la diáspora es de sustituir a los africanos la posición de Marcus Garvey es que la diáspora histórica compétente y motivada debe regresar a África de manera agrupada y organizada con el fin de apoyar la autodeterminación localmente por todos los medios necesarios y la posición de Kouamikouma los africanos tienen que tener una experiencia fuera de África para conectarse con las diásporas históricas esta experiencia de exiliados permite a africanos de Mozambique de Guinea de Congo de Madagascar encontrarse y encontrar africanos y frances de Brasil de Canadá traer de vuelta el pan africanismo a África de hacer de la diáspora una embajadora del continente y hacer del continente la base tracera segura de la diáspora África debe ser una potencia para poder proteger la diáspora que debe servir la política exterior de África y por eso cada africano es un embajador de África y debe ser tratado como tal y la posición de Malcom X es que la diáspora es tratada en el mundo de la misma manera que el continente africano seas presidente negro de los Estados Unidos gran escritor o banquero serás tratado como se trata África y todo este tema sobre el regreso a África es muy interesante porque es una pregunta del panafricanismo de hoy un otro punto muy poderoso en el pensamiento de Walter Rodney es el tema de la lucha de clases y su regió la lectura de su comunicación por el congreso panafricano de Dar es Salaam en junio 1974 que se intituló hacia el sexto congreso panafricano aspectos de la lucha internacional en África América y el Caribe es un texto fenomenal muy muy poderoso sobre la análisis de clase sobre el panafricanismo que se sitúa en la vanguardia de las luchas por la emancipación global a partir de ocho puntos principales primero es que el panafricanismo es una idea anti renófoba que rechaza el tribalismo que enfrenta los africanos entre sí en nombre de la etnia la tribu o el clan segundo punto la crítica a los reremenes africanos y caribeños y a la pequeña burguesia es un deber del panafricanismo tercer punto el neocolonialismo es la dependencia de las antiguas potencias coloniales y la ausencia de interdependencia entre las antiguas potencias colonizadas cuarto es necesario repensar el vínculo científico y tecnológico entre el desarrollo y la independencia cinco la organización de la unidad africana debe ser reemplazada por una fuerza internacionalista anti imperialista seis el panafricanismo debe desarrollar una lectura de la lucha de clases silenciosa encarnada por los trabajadores los campesinos los desempleados los jóvenes las mujeres siete la minoría de la diáspora es un error estratégico porque tenemos que pensar en áfrica a escala global y ocho el trabajo de formación y organización entre los pueblos consiste en formar una mayoría progresista a favor del panafricanismo y por eso para mí el panafricanismo es un análisis comparativo de los mundos africanos es un método global con una visión amplia una metodología local un análisis preciso de los retos y situaciones de cada parte del mundo africano del mundo negro es una doble focalización que requiere dominar las teorías y conocer los terrenos en los cuales luchan los pueblos negros es por eso que se necesita un trabajo científico la metodología de producción de soluciones panafricanas pasa por un análisis comparativo de diferentes situaciones históricas de los mundos africanos de África así como por una análisis comparativa de comunidades africanas viviendo en mundos no africanos en el mundo de la diáspora cuáles están en dificultad y por qué cuáles logran superarlo y cómo cuáles son las dificultades mayores que destacan en estas comparaciones cómo encontrar el más pequeño denominador común de las luchas panahricanas y por eso Walter Rodney explicaba su punto de vista y voy a leer lo que decía estaba en una conferencia es Walter Rodney tuve el privilegio de viajar vivir y trabajar con negros en muchos contextos eso me sensibilizo sobre cómo nosotros tenemos que entender la particularidad de diferentes situaciones acerca del panafricanismo en cuanto a la solidaridad internacional en el mundo negro sea cual sea la zona del mundo negro donde vivimos tenemos una serie de responsabilidades una de las más importantes es definir nuestra situación nuestra propia situación una segunda responsabilidad es de presentar esta definición en otras partes del mundo negro en realidad a todo el mundo progresista la tercera responsabilidad y pienso en el orden de prioridad es ayudar los otros en partes diferentes del mundo negro a reflexionar sobre su propia experiencia particular la prioridad está en dirigirnos a los nuestros es así que nosotros analizamos donde estamos después podemos decirles a los otros participantes de la lucha en el tercero mundo aquí está el análisis en nuestra opinión de lo que está sucediendo estas personas lo tomarán y harán del mismo lo que quieran pero si tienen algún sentido de internacionalismo lo tratarán muy seriamente y solo entonces estaré en posición de decir que desde nuestro punto vista particular la lucha avanza en esa dirección o así es como su análisis me parece poder funcionar o a la luz de nuestra experiencia aquí o allá nosotros quisiéramos interrogar tal o tal aspecto es una palabra de Walter Roney que me parece muy interesante en la definición de nuestros movimientos y para concluir porque hay muchos elementos que necesitarían mucho más tiempo quiero dar una pequeña síntesis del panafricanismo y también del pannegrismo con éremplos históricos y políticos pienso que hay un panafricanismo para la solidaridad y la emancipación de los pueblos negros es un panafricanismo que tiene tres direcciones la primera es un anticolonialismo revolucionario lo que podría ser un panafricanismo radical con el tema de la reparación decolonial por ejemplo y en este punto del anticolonialismo revolucionario o el panafricanismo radical la raíz se trata del caso de Haití la primera república negra el punto de nacimiento del panafricanismo y también del neocolonialismo el tema de unirse contra el colonialismo y el racismo es la particularidad de Haití de Etiopía de Congo de Sudáfrica y el tema de la democracia económica todos estos puntos participen en un panafricanismo de solidaridad y de emancipación de los pueblos negros con una visión anticolonialista revolucionaria basada sobre un panafricanismo radical y el tema de la reparación hay un segundo punto en el el panafricanismo de solidaridad que es el internacionalismo negro lo que llamo una negritud de combate una negritud de reparación popular y prolétaria que aparecía en la confrontación entre el congreso panafricano de Dubois y la convención de la Oña de Marcus Garvey que aparecía también en el anti imperialismo y el marxismo negro de Jorge Padmor y también con las sociedades civiles las redes literarias las circulaciones militantes en el Atlántico negro es es un internacionalismo negro una negritud de combate que participe a un panafricanismo de solidaridad y hay un tercer nivel de panafricanismo de solidaridad que es el sistema de gobierno aquí hablamos de un panafricanismo político con una vision de la reparación sistémática que incluye el proyecto de los Estados Unidos de África que debería ser el tema de la Unión Africana y que también podemos ver en el proyecto del federalismo panafricano que estaba en modelo político de cuando se habla del Estado fédéral de África negra de los elementos culturales y económicas de un Estado fédéral de África negra todo eso lo pongo en el panafricanismo de solidaridad y de emancipación de los pueblos negros al otro lado en un intento de polarización del panafricanismo hay un panafricanismo que está en el movimiento pannegrista un panafricanismo que no se define con el tema de la solidaridad y de la emancipación pero con el tema de la lucha contra el racismo antropor antinegro y en esta versión del panafricanismo hay tres sistemas o sobre sistemas el sistema del nacionalismo cultural que también llamó como el panafricanismo de identidades que se respaldan sobre la reparación identitaria y por eso podemos hablar de la personalidad africana el tema de Blyden podemos también hablar de la identidad africana de de M. César en Martinique o de la consciencia negra de Steve Biko en África de Sur un segundo tema que es el nacionalismo afrocentrado que es un panafricanismo de comunidades que respalda sobre un sistema de reparación comunitaria que puede ser liberal porque el tema de la afrocentricidad es también un tema que tiene puntos que se adaptan al modelo liberal porque es una visión que viene de los Estados Unidos con un tema de la clase social y en este nacionalismo afrocentrado podemos empezarlo con el separatismo negro de Martín Delany el tema de la dignidad negra de Marcus Garvey para Jamaica de Estados Unidos y un tercer ejemplo que podría ser el tema o el sistema o la visión política de un republicanismo negro con la figura de Roberto Bucue en África del Sur el Pan African Congreso en África del Sur que se constituye en 1959 y el tercer sobre sistema es un sistema de potencia negra con un pan africanismo de soberanias y una reparación soberanista y en esta visión podemos hablar de la autodeterminación negra de Malcolm X como de la autosuficiencia de Rolius Nériri en Tanzania y del poder popular con Amilcar Cabral como Thomas Sankara y otros líderes africanos pienso que voy a stoppar la la presentación aquí pero se necesita approfondir todos esos puntos porque lo que quiero mostrar es que el pan africanismo es una diversidad de experiencias históricas políticas económicas para nuestra liberación y cada y cada se hace en una combinación particular y por eso la prioridad hoy es de tener una visión clara de la situación de cada punto del movimiento panafricanista una cartografía del panafricanismo hoy para saber a dónde podemos intentar un nuevo modelo de organización a dónde los antiguos modelos de organización todavía funcionan y cómo podemos establecer un tronco común de formación ideológica y política y por eso se necesita un trabajo de vulgarización y al mismo tiempo un trabajo de polivalencia y de especialización por eso el tema la existencia de espacios de debates y espacios de formación como la Malcolm Garvey Universidad me parece muy importante tenemos que trabajar también sobre la translación de las ideas del movimiento porque porque cuando se escribe la historia del pan africanismo hay una dominación por el inglés el francés y una ausencia de la parte la más importante de los afrodescendientes que es el caribe que es americano sur que es americano central etc es por eso que estoy muy honrado de hablar con hermanos y hermanas y espero que vamos adelantar la conexión con mi organización la liga pan africana Moja que significa unidad en Swahili y necesitamos que poner la unidad al centro se necesita un grado de unidad no una unidad total porque sin la unidad total no hay un debate pero un grado de unidad para que cada uno pueda compartir su experiencia su vision y que trabajamos con junto a un plano colectivo del pan africanismo la dimensión colectivista me parece muy central y por eso el pan africanismo no debería verse hoy solo a través de la figura de un presidente que hace un discurso un líder que tiene más influencia es algo colectivista cuando se trata del culto de la personalidad bueno o malo ya no es pan africanismo porque el pan africanismo es una fuerza colectivista muchas gracias compañeros y compañeras muchas gracias profesor excelente disertación por favor pasamos a dar la palabra está listo un 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 Gracias por ver el video. Gracias. ¿Quiere comentar, hacer preguntas? Aquí está Nila. Valdu tiene la mano levantada, pero con el dedo levantado. ¿Nila tiene la mano levantada? Valdu tiene la mano, tiene el dedo levantado. Muy bien, muy bien. Hola, profesor. Profesor, ha sido muy acertada la precisión que usted hace diferenciando la African personality y la negritud. Porque esta última, la negritud, hay una gran confusión que ha introducido la izquierda siempre nuevamente para confundir a nuestra gente. Pero dentro del panafricanismo también se tiene que explicar ya la diferencia entre African personality, que es una posición netamente anglófona y que habla de las costumbres y de las tradiciones africanas frente a... La negritud de César y de, principalmente, de César y de precedentes senegalés, que hablan únicamente sobre la belleza Elena y la belleza negra. La negritud no es política, es asimilitalista, es europeísta por parte de Senghor, pero la African personality, de ahí sale el panafricanismo de modelo africano-anglófona. A diferencia del negrismo que tenemos en los países latinoamericanos, que es un negrismo, precisamente, construido por un criollismo. Los blancos, enredados de los españoles, crean el negrismo precisamente para hacer lo mismo que hacen con el indigenismo, que también es otra forma que tienen los criollos, ¿no?, de construir al otro. El negrismo en América, por parte de los criollos, la negritud, en parte de los afrantesados, y la African personality, por parte de los anglos. Esos conceptos... Bueno, luego está el mestizaje, que está entre medias, que es el concepto de la hispanidad sobre el negro. Hay que saber diferenciar esos cuatro puntos, porque aquí la izquierda hace un trabajo muy perverso en sus ONGs, en estas organizaciones que está fundando, donde no se le explica a la... ¿Aló? Se fue... ¿El compañero ya no se le escucha? Se le ha quedado. Sí. Si quisiéramos aprovechar, si hay alguien más... ¿Está el compañero que hablaba, o sí? Sí. Porque quiero responder un poco, porque la negritud, hay varias concepciones de la negritud. La negritud de Senghor es una concepción muy esencialista, y Senghor es de Africa, es de Sénégal, pero es su nombre blanco en su visión, muy asimilado a la cultura francesa, y la negritud de M. César, que es de Martínica, es de Martínica, es una negritud más africana que los africanos. Porque la negritud en el caribes no significa la misma cosa que la negritud en Afrique. Y es por eso que cuando un Haití de Balier utiliza el tema de la negritud, lo Haití de Senghor es una visión muy reaccionaria, muy conservativa, muy neocolonialista. Porque por el poder neocolonial, la posibilidad de confundir las ideologías de las resistencias africanas o negras es muy fácil. Por ejemplo, también podemos hablar de Mobutu con su concepto de la autenticidad. Mobutu fue un amigo de los imperialistas y al mismo tiempo tenía una posición de regreso a la autenticidad que es una contradicción con su papel en el sistema neocolonial. Y por eso hay una capacidad del neocolonialismo, del imperialismo, de desconectar nuestras ideologías de resistencia de su origen. Y vemos lo mismo con el panafricanismo. Hoy se habla del panafricanismo como una cosa muy neoliberal, pero al principio no hay neoliberalismo en el panafricanismo y con la negritud es un poco la misma cosa. Y estoy de acuerdo con la diferencia con la africana personalidad, la personalidad africana, porque la personalidad africana podría ser la respuesta de los africanos de definir su propia identidad a partir de su realidad social, cultural, de su historia. Y la negritud que aparece en Haití, en el Caribe, es una reconstrucción de esta identidad africana a l'extérieur, afuera de la africana. Por eso pienso que el tema de la negritud es un tema muy particular porque el interés del neocolonialismo es que el concepto de la negritud sea captivo de una visión libera y no de una visión de lucha de clase. Cuando se habla de César, cuando César habla de la negritud, es la idea que hay una consciencia de raza de ser negros, de ser africanos y al mismo tiempo se necesita ir adelante de esta consciencia de raza para obtener una consciencia de clase revolucionaria como en el caso de Haití, donde la palabra negro no significa que un hombre es de piel negro, pero significa que un hombre es libre, es la libertad. Y por eso hay una dimensión muy interesante a propósito de la negritud que es un tema político, pero es un tema político que es al centro de las luchas ideológicas. Por eso hay una visión muy colonialista, muy essentialista, muy peyorativa de la negritud. Y al otro lado hay una visión pan-africanista, proletaria, proletariana y anti-imperialista de la negritud. Muchísimas gracias, profesor. Yo creo que en ganas del tiempo vamos a darle la palabra al profesor Abui para que haga el cierre de esta sesión. Excelente información para seguir profundizando la que nos ha dejado y para que todos nos vayamos cohesionando alrededor de este espacio. Muchísimas gracias, profesor Amsat, y le doy la palabra al profesor Abui. Bueno, yo la verdad es que quiero felicitar a mi camarada Amsat por esta magnífica introducción y conferencia. Digo introducción porque con el libro es más largo, pues hemos estado solo en la introducción, con el libro vamos a tener, y yo creo que ha sido muy importante algunas de las cosas que ha dicho. Y agradecer a Baldu esa diferenciación entre lo que Baldu ha dicho de negritud, African personalities o yinkab, porque hay esa confusión que se ha creado. Precisamente porque en los años 20 hubo tres dirigentes francófonos del pan-africanismo, entre ellos Lamin Senghor, y el resto de los dirigentes que al ser aniquilados en Francia impuso a Senghor y a Mesecer y a Diop y la mujer que no siempre se me olvida, las dos hermanas. ¿Cómo? Nadal. Las hermanas Nadal, que ella era una de las que estaba primero en el grupo revolucionario y después a la muerte de Lamin Senghor y los demás, ella fue la que tenía la idea original, pero ellos robaron la idea de ella, la adulcoraron para el pan-africanismo que tenemos ahora. Mi pregunta es, ¿qué papel jugaron en los años 20 los líderes pan-africanistas, la señora Nadal, Lamin Senghor, el otro se llama Tobal, o cómo se dice, el de Benin? Coyotobal-Benú. Sí. Coyotobal-Benú. Coyotobal-Benú. ¿Y el otro? ¿Cómo se llamaba? Chemocogarán-Coyate. Efectivamente. ¿Qué papel jugaron con los...? Porque se ve claramente que luego Francia, después de la Segunda Guerra Mundial, lanza, o en los años 30, frente a estos radicales, lanza a Senghor y a M.S. Ser y a otros, cuyo discurso es muy light. El de C.S. Ser quizás menos light que el de Senghor, pero el de la señora es esta, y los otros eran más radicales, y sobre todo tenían detrás los trabajadores, el sindicalismo, y claro, eran vinculados a Marcus Garvey. Y también, de alguna forma, ¿qué papel jugaron estos pensadores panafricanistas franceses en lo que es hoy el panafricanismo? Y la segunda pregunta es, ¿qué rol juega la historia como un campo de disputa en la narrativa hoy en día, la historia y la ideología panafricanista, para que nosotros podamos entender el rol que la lucha por la ideología y la narrativa juegan? No sé, ¿Emmanuel? Parece que se ha parado la grabación. No sé si Manuel está ahí o no. Sí, ¿Emmanuel? ¿Emmanuel? A mí me dice que se ha parado. Recording is stopped. Ah, vale, vale. A ver, otra vez. Espera. Ah, vale, vale. Perfecto. Entonces, vale, si sigue grabando. Entonces, esa era mi pregunta. Recording is on. La importancia de esos tres que nos ha ayudado Buna, porque no son conocidos en el panafricanismo, esas tres figuras. Yo, gracias a que estoy haciendo un libro con Buna, he conocido a estas tres figuras relevantes, y sin embargo, cuando uno investiga, tuvieron un papel muy grande en el contacto con la UNIA en los años 20, y también fueron perseguidos por el régimen de Vichy. Y en el caso de la señora, fue también perseguida y anulada hasta niveles muy grandes, ¿no? De hecho, Francia nunca les ha reconocido en el Panteón de los Famosos ni las figuras de la República. Entonces, me gustaría decir eso, y el tema también que me explique el rol de la historia y de la narrativa como espacio de lucha para nosotros los panafricanistas. Agradecer enormemente el trabajo tanto de la profesora Leticia como la profesora Ivette para que esta clase se diera, y del profesor Ramsar, creo que las últimas palabras que ha dicho, la necesidad de unificar, de unidad del panafricanismo, implica diferenciar entre contradicciones y antagonismo. Y eso nos compete, eso nos va a dar mucha fuerza para potenciar el panafricanismo. Muchísimas gracias, profe. Sí, gracias, camarada Aboui. Las figuras que menciona el camarada Aboui están muy desconocidas en la historia del panafricanismo y la historia general. La hermana Nardal de Martínica fue una periodista, una escritora y una figura política que intenta desarrollar un movimiento y que está conocida como la autora del concepto del internacionalismo negro. Hay un artículo de 1931, yo creo, que introducía el tema del internacionalismo negro. Es muy interesante porque es una mujer y hay muchas mujeres en la historia del panafricanismo, pero estamos en una historia donde la mujer no es visible. Hay una invisibilización de la mujer y al mismo tiempo, en 1927, al cuarto congreso panafricanista en Nueva York, es un congreso que fue organizado integralmente para diez mujeres. Y el papel de las mujeres negras en esta época es un papel de lucha, estaban luchadoras de la resistencia, estaban intelectuales, estaban cosimeras, estaban enfermeras y participan al desarrollo de la red panafricanista. Por ejemplo, podemos hablar de Stella Larsen, que estaba una asistencia de Dubois, podemos hablar de Amy H. Garvey y la hermana Nardal pertenece a estos grupos de mujeres que tienen una vision social, una posición social y que habría espacio de debate en su casa, donde los hombres como Senghor, como César y otros podrían hablar y debatir de los temas literarios y históricos. pertenecen a la clase social mediana, mediana o pequeña burguesa y es muy importante porque al mismo tiempo pienso que lo que llamamos hoy la interseccionalidad con la referencia a la analista afroamericana Kimberly Crenshaw existaba en este tiempo. ¿Qué es lo que y la manera con la que las mujeres estaban organizadas en el movimiento pan-africanista necesita mucho más visibilidad? En el caso de Garón Cuyate, de Cobalú Tuenu y de Lamín Senghor, estamos en una regeneración de líderes negros orinarios de Benin para Tovalú Tuenu, de Mali para Garón Cuyate y de Senegal para Lamín Senghor que participan que participan en la Primera Guerra Mundial el tema de los tiraeos sénégalais y de la posición administrativa en el sistema político francés. Lamín Senghor es un héro de campesinos, es un trabajo doméstico que fue reclutado en 1915 y que fue gasiado durante la guerra y que decidió de militar en el Partido Comunista. Fue un militante del Partido Comunista hacia la fin de la Primera Guerra Mundial, al principio del movimiento comunista en Francia y estaba membro de la sección de Paris y trabajaba en el periodico que se llamaba la Unión Comunista Internacional donde había conexión con los indos y los Chimines al mismo tiempo podemos hablar de de Marcos Garvey en Londres con el de Mohamed Ali el periodico African Times en Oriente Review con conexiones con los militantes de Irlanda de Erypto de Syria de Lebanon pues estamos en un contexto muy internacionalista y la Mín Senghor participa a la movilización del Comité de Acción contra la guerra de Marruecos y estamos en una perioda donde los trabajadores negros están en una cibla de los movimientos comunistas la idea que cuando eres negro tienes que votar por el socialismo por la izquierda y por eso hay una competición entre los movimientos comunistas y los movimientos negros y panafricanistas es por eso que Marcos Garvey fue ambos atacados por la izquierda y por la derecha y la posición de la Mín Senghor y de los negros de París como Garant Cuyaté es que en un caso podemos estar alineados y en otro caso podemos estar disidente según la solidaridad de raza la negritud o la solidaridad de clasa el comunismo o la solidaridad de colonizados el antiimperialismo y el problema es que los movimientos comunistas sobre el tema colonial y la izquierda de manera general no ponen el tema del imperialismo y de la colonización al primer lado y se niega a crear una sección senegalesa de la Internacional Comunista y Lamin Senghor denuncia la dimensión paracolonial de la izquierda antes de Emé César con su carta de demisión del Partido Comunista Lamin Senghor explicó que el comunismo debe ser en favor de la lucha de los trabajadores negros y no los trabajadores negros al servicio del comunismo podemos decir que es un comunismo panafricanizante en lugar de un panafricanismo que se comuniza y por eso decidió crear varios medios de comunicación y de organización el Comitido para la defensa de la raza negra que tenía un periódico que se llamaba La Voz de los negros y después La Liga para la defensa de la raza negra con un periódico que se llamaba El Grito del Negro y podemos ver la evolución porque el primero movimiento es un comité para la defensa y el segundo movimiento es una Liga para la defensa y el primer periodico es la voz de los negros y el segundo es el grito del negro y Lamin Senghor explica que la palabra negro caractereza la oppression que la palabra ombre de color significa que cuando se habla de negro se habla del prolitarismo y por eso el comunismo no puede suceder sin entender la pregunta negra y después vamos a tomar el debate con Céler Jemps los racobinos negros y Trotsky y todos los debates entre los movimientos panafricanistas y los movimientos comunistas y en el caso de de Tovalu Wenu de Lamin Senghor de Garan Cuyate trabajaban con obreros con marineros con un proletario negro que está en Marseille en Paris en Bordeaux y estaba en conexión con los militantes de la Liga contra el imperialismo y por y por la figura de Rabin Senghor y la sucesión con Garan Cuyate que murió en un campo de de concentración son figuras que estaban desconocidas pero hay una explanación política a su desconocimiento no se podía hablar de una disidencia negra panafricanista en la historia de la izquierda son temas muy muy especial y se necesita una una clarificación sobre la relación con los movimientos de izquierda bueno damos las gracias al profesor hay algunas dudas todavía pero creo que el tiempo nos agota y quizás podría bueno gracias también a Priscila a Leticia que ya no está buena a todos los que han hecho posible esta clase del día de hoy y nos quedamos ahí con retos para seguir conversando creo que sería interesante en otro momento contar con su presencia para que nos siga apoyando en esta experiencia de aprendizaje de conjunto y como propuesta para la escuela quizás en otro momento podríamos abordar conceptualmente las diferencias entre raza negro negritud mestizo y toda y toda esta diversidad de lenguajes y de formas que hay de nombrarnos para que tengamos una orientación en esta clase porque son algunas de las dudas que surgen y nos quedan en este momento entonces lo propongo muchas gracias nos vemos el próximo domingo para continuar en esta formación de la escuela de Martín Carver bien los que estáis por España nos vemos en Barcelona el día 4 y los que estáis en Argentina el día 8 en la marcha un placer gracias profesora Ivette por toda la la coordinación y vamos a tener a Anzet otro día más seguramente porque hay tanto que nos ha dejado con ganas de profundizar más en el paraafricanismo no hemos hablado de Dilla Mohamed pero hablaremos otro día ok listo listo por la revolución muy bien jujuro 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 hermanas y hermanos hasta luego jujuro jujuro chau